¡Imponen su estilo! Alvaro Colunche y Joelito Marín ¡Somos travesuras del Perú! ¡Para que sigan gozando! ¡Somos travesuras del Perú! 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 Victoria Castrejón Goza Goza Wilder Vamos Manuel Alamiro Yopla y familia Así así Wilson Barbosa Nos vamos a su garmallo Y en Lima para Elmer Vizcarra Y nos vamos por el tambo Con Raúl de Amontanda El Popular Chilano Así así